525.600 minutos, 525.000 momentos de fe, 525.600 minutos, como es que mides el año que fue, en noches, en días, en penas, en alegrías, en metros, pulgadas, llanas o pies, 525.600 minutos, con qué medida se mide el ayer, porque no pides, porque no cuentas, porque no pides, tú gritaré, tiempo de amor, tiempo de amor. 525.600 minutos, 525.000 maneras de ser, 525.600 minutos, como medimos la vida de un hombre o de una mujer. En lo que vivió, o en cuándo sufrió, en qué decidió, o en cómo murió. Cantemos ahora, por el año que se fue, por los amigos que están aquí, y los que no están. Recuerda el amor, 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 tiempo de amor, tiempo de amor, pañales, boletas, contratos, bautizos, bautizos, cietas, dinero, lluvia, alcohol o café. 525.600 minutos, es lo que cuentas, del año que fue, tiempo de amor, tiempo de amor, tiempo de amor, Justo. ¡Gracias! ¡Gracias!